Ya voy, ya voy ¿Qué se lo...? Jalín Jamilé Váyase, por favor, hijo Por favor, Jamilé No se esconde Déjame verle su cara Espero que no estés enojado porque traje a nuestra madre Imposible que me enoje contigo, hermanita, ¿no? Hijo Ayúdame a entender ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Eh? Háblame A ver, mamá, ven Mejor siéntate acá Cuidado porque está resbaloso Mamá Lo que tengo que decirte no creo que sea muy fácil y que lo entiendas Yo no voy a tratar, hijo ¿Por qué no mejor te contentas con saber que estoy bien y que estoy tranquila? Hijo, tú tienes que regresar a la casa Todos estamos muy consternados Tu abuela Tu papá está sufriendo tanto, hijo No puedo regresar a la casa, mamá Se los explicaba en la carta Les decía que, no sé, cambió mi mundo Cambió mi forma de ver el universo Estoy haciendo finalmente lo que quiero hacer Que es ayudar a la gente que más lo necesita Hijo Yo comparto tu manera de pensar Y tu papá también Pero para ayudar a los demás No es necesario vivir en la clandestinidad Y mucho menos pertenecer a una banda como los plateados Eso sí, no tenías que haberse lo dicho Hijo, yo ya lo había sospechado Desde que fuiste a rescatar a esa muchacha que estaba presa Tu hermana te ha sido leal, te lo aseguro Hijo, yo solo quiero pedirte una cosa Piensa en tu papá Él es un hombre noble, generoso Que te ama, mi amor Él sabrá comprender Pero, pues, no merece una explicación ¿No crees? Te aseguro que se lo voy a dar, mamá Pero... Dinani Vete, Ricardo Cuídate, hijo Sí Mira Ay, hija ¿En qué irá a parar todo esto? Leonardo es muy valiente, mamá Él está haciendo lo que tiene que hacer Buenos días Hola, buenos días Buenos días Irene, Ángeles ¿Cómo les va? Bien, gracias Y me pareció que estaban con alguien más ¿O no? Según lo que me informó Aurelio Tú, Ángeles, te reúnes regularmente con tu hermano Leonardo, ¿no? ¿No estaban con él? Por favor, no se esconda, Yamile Déjeme verle el rostro Lo siento, pero no puedo Váyase de aquí, Halim Quiero que sepa, Yamile Que yo la amo Y que estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio para casarme con usted Mi hermano jamás lo aceptaría Eso déjeme Eso déjeme lo a mí Yo voy a convencer a Ismael De que yo soy un buen hombre Y de que nunca nadie la va a querer como yo la quiero Sus palabras Son muy bellas Usted se las merece Por favor, váyase Mi hermano puede llegar en cualquier momento Solo dígame una cosa Dígame si tengo alguna esperanza Dígame si usted piensa en mí Tanto como yo en usted Sí 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 Soy el hombre más feliz en este momento, Yamile No hay nadie igual que yo En este momento Bueno, ¿qué pasa con Emilio? Primero nos hace salir y luego él no viene Se estaba cambiando, mamita Oye, ¿y Luciana? Me supongo que debe de estar arreglándose también ¿Te pasa algo, mi amor? Chiquita, es que te veo triste Como... Te sientes mal Ahora sí me tienes que escuchar ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? No Loco te vas a poner tú Cuando te enteres lo que tengo que decirte ¿Qué es esto, Luciana? Te advierto que si es otro... Cállate, cállate Escúchame Yo te dije que iba a estar aquí Cuando tu matrimonio fracasara, ¿no? ¿Sabes qué? En este instante Esas tus maletas y te me largas Déjame hablar Luciana, si vas a empezar a despotricar En contra de tu hermana Métetelo de una vez en tu cabeza La única mujer importante en mi vida Es tu hermana Eres un idiota, Emilio Estás llego Aquí está la prueba de que mi hermana De que el amor de tu vida Se va a fugar con otro hombre ¡Ah! Acá, ah!